Bienvenidos a Conversaciones y a este espacio dedicado a las historias que nos inspiran. Hay personas que buscan estar en el centro de las revoluciones. Así podría resumirse bien el camino de Charlie Alberti, el ex baterista de Soda Stereo, que creó Revolución 21 o R21 a secas, una organización dedicada a educar y a concientizar sobre el impacto del cambio climático en América Latina. Bienvenido, Charlie. Buen día. Sí, te voy a corregir algo porque si no, después los fans te van a matar. No me digas ex Soda Stereo porque me prohíben decir que digas ex Soda Stereo. Soy Soda Stereo. Para la gente, el cariño es tal que te dicen, no digan, no tienen por qué decir ex Soda Stereo. Sí, vive siempre. Bueno, entonces para los fans... Entonces, Soda Stereo. No pensar, está muy buena la aclaración porque además habla de cuánto sigue vivo en vos para siempre. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero después llegaremos a ser. Llegaremos a Soda. Así que bueno. Primero que quiero preguntarte es... Gracias por la invitación. No, por favor. No pensar en el medio ambiente es suicidarse. Lo dijiste en una nota, lo rescaté, me quedó resonando en la cabeza. ¿Qué te llevó a vos a hacer ese click? ¿Cómo diste ese salto de conciencia? Mirá, creo que es algo que tiene que ver con una educación desde la niñez, ¿no? O sea, el acercamiento a tu entorno animal, vegetal. Es algo que estuvo presente desde mi niñez, con una casa que parecía un zoológico. Padres artistas, ¿no? O sea, ya otra clase de libertades en una época que no era... Que las adolescencias no eran tan libres y que las niñeces eran diferentes. Entonces, eso definitivamente en algún lugar de mi corazón siempre estuvo, ¿no? En ese momento no se hablaba ni de ambientalismo, ni de rescatemos al planeta. Todo parecía infinito. Los peces del océano nunca se iban a acabar. Con el tiempo eso fue aflorando, en la medida que yo fui comprendiendo. Me acuerdo que cuando Greenpeace vino a Argentina, yo fui de los primeros. O el primer artista que se acercó a ellos. En ese momento le salvemos a las ballenas. Es una causa que se veía como muy lejana para cualquier persona. Sin embargo, los guías a ellos tan románticos en su pelea con sus botes contra los pesqueros que era imposible no acompañarlos. Yo estaba explotando con Sol Asteria por Latinoamérica. O sea, que mi tiempo era muy escaso y no se lo podía dedicar. Más que algún que otro póster que apareció por ahí donde yo tengo una remera de Greenpeace. Salvemos el mundo. Eso fue evolucionando en mí. Y la noción, el conocimiento acerca de la problemática fue haciéndose cada vez más notorio. O por lo menos más público. Porque lo que fue pasando es que hoy tenemos un nivel de información que hace 30 años atrás no teníamos. Y las decisiones que hoy tenemos que tomar basadas en esa información es totalmente diferente. Esto no se generó en 30 años. Se generó mucho más este gran problema de los 30 años. Pero bueno, hoy tenemos la tecnología y el conocimiento científico para poder afirmar algunas cosas que antes no eran asignadas a este problema. Y toda esta información, soy un tipo curioso, soy un tipo que me gusta leer, soy un tipo que me gusta investigar. Sumado a una cuestión absolutamente sentimental. Porque yo creo que gran parte de lo que ha pasado en este problema ambiental global que tenemos es una desconexión del corazón. Es una cuestión de sensibilidad entre el ser humano, principalmente el de las grandes ciudades y la naturaleza. En ese sentido, vos rescatás bastante y creo que ha producido un gran bien vos conocer el trabajo de Al Gore también. Él fue un disparador. Él fue un disparador. Pero esto siempre estuvo presente en mí. Entonces, llegando al tema de Al Gore, yo trabajé con parques nacionales, me nombraron guardaparque honorario. Pero siempre con algo muy difícil, ¿no? En el caso de parques nacionales, si bien es una organización fabulosa, no deja de ser una organización del Estado. Hasta que un día un amigo me dice, mirá, Charlie Al Gore quiere abrir en Latinoamérica. Le comentamos de vos, está interesado en que si te querés sumar con él a difundir esto en Latinoamérica, su mensaje. Fui, lo conocí. Y ahí estuvo el momento del cual vos hablás, que es de pasar de ser una persona consciente a ser una persona que lo tome como un accionador cotidiano en su vida. Y eso tiene que ver con en qué momento uno entiende que esto es un grave problema en serio. Esto es así, no hay, es un problemita, es el gran problema que hay enfrente a la humanidad. Y está en juego nada menos que la subsistencia de la especie. Absolutamente, o sea, porque la gente me dice, Charlie, ¿se acaba el mundo? No, el mundo va a seguir como planeta, por ahí con, no sé, 30 grados más de temperatura. O sea, nosotros desaparecemos de la faz de la Tierra y vendrán otras especies, ¿no? Entonces, yo creo que hay un momento en el cual la comprensión del problema hace que uno actúe y uno no actúe. Y por eso yo creo que soy, o me considero un activista. ¿Por qué? Porque yo quiero activar a la gente. Ese es mi objetivo, activarla. Activar a la persona que todavía, que escuchó hablar de esto, que piensa que por ahí es mentira, o que los medios le mienten, o que es una cuestión de las empresas. Quiero activar a esa gente para que comiencen a hacer día a día algo desde su lugar para tratar de resolver este problema. Porque si no, realmente es muy complicado lo que viene. Y yo a veces lo veo en padres, ¿no? Que te dicen, no, porque me mato por darle una buena educación a mis hijos, ¿no? Y se desviven por sus hijos, como es lógico. Y sin embargo, son tipos que por el planeta no hacen nada. Entonces, le digo, si vos realmente estás preocupado por ellos, fíjate en qué mundo le vamos a dejar, porque va a ser realmente muy diferente al que nosotros estamos viviendo. Bien, vos hablás del poder del individuo en esto, ¿no? Porque frente a un problema tan grande que no terminamos de comprender del todo en sus causas, en su evolución histórica, uno se siente como un poco desorientado respecto a lo que uno puede hacer. Y vos hablás de reforzar el poder del individuo. ¿Qué cinco, diez cosas, o qué cosas puedo hacer para ser parte del cambio, del motor de cambio? Primero comprender, porque la gente sigue sin comprender, porque vos le decís, che, ¿qué podés hacer? Y yo te puedo decir, bueno, qué sé yo, apaguemos todas las luces que no necesitamos acá. Lo primero que te va a decir la gente es, ¿en qué cambia en que yo solo, en mi casa, deje la canilla abierta mientras me cepillo los dientes? Te va a decir, ¿cuánta agua desperdició? Bueno, treinta litros de agua, ponele, por día. Entonces, si vos lo ves como individuo, una persona que desperdicia esa cantidad de agua, te dice, ¿sabes qué, Charlie? No cambia en nada. Entonces, lo que la gente tiene que comprender ahí es el poder del individuo y la multiplicación por la cantidad de habitantes que somos. Este problema no se genera, no lo genera una sola empresa, no lo genera un solo gobierno. Lo genera la multiplicación de pequeñas acciones. Entonces, si vos entendés que esa cosa que muchas veces lo hacemos de vago, lo hacemos de fiaca, de... No voy con las bolsas al súper, total, ¿en qué cambia que yo no lo haga? Seguramente, si vos estuvieses solo en el mundo, podés hacer lo que querés. Somos 7.000 millones de personas, para el 2050 vamos a ser 9.000. Estamos sobrepasando todos los límites posibles de la Tierra en cuanto a su recuperación. Estamos consumiendo un planeta y medio de recursos por año. Tenemos un déficit ambiental de medio planeta cada año. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros entendemos que nuestras acciones multiplicadas por millones de personas generan el gran problema, la solución parte desde el mismo lugar. Y es muy sencillo, porque no hace falta volver a la época de las cavernas. No hace falta cambiar drásticamente nuestras vidas. Hace falta decir, ¿sabés qué? Lo hago yo, lo hacés vos, lo hacemos todos. Cuando eso logramos multiplicarlo, solucionamos el problema. Entonces, la solución parte de algo, de cosas sencillas. Y parte también de que esa solución viene de apoyar y exigir, ¿no? Apoyar a quienes estamos llevando la voz de millones de personas. Y exigir a nuestros gobernantes y a nuestras empresas, ¿no? Unos que tomen las leyes y generan las leyes correspondientes. Y otros, para que no nos maten para vendernos un mísero producto, ¿no? Porque eso también es lo que pasa. Si querés, te estoy contando, pero el tema es la economía sustentable es posible. Y las empresas pueden producir de forma sustentable. Claro, porque vos hablás del concepto de sustentabilidad que va... Es bastante más abarcativo que el mero ambientalismo, digamos. Es otra forma de organizarse económicamente, otra forma de vivir en sociedad. Es que lo que pasa es que uno no puede hablar solamente de medio ambiente. O sea, yo me puedo abrazar a los árboles y decirle que los amos. A veces lo hago en la calle, mi casa del sur. Pero no es así. Yo siempre digo que yo empecé siendo un ambientalista y después pasé a ser un sustentabilista. ¿Por qué? Porque entendí que la resolución parte por la sustentabilidad. El problema es la sustentabilidad. Es cómo nosotros vemos y valoramos a nuestros recursos y cómo los utilizamos. Entonces, cuando uno habla de sustentabilidad, habla de sociedad, habla de economía y habla de medio ambiente. Uno no puede resolver ninguno de estos tres problemas, ni social, ni económico, ni ambiental, por sí solo. Porque siempre vas a tener los otros dos afectándolos. Si vos resolvés un tema o tenés un problema económico, afectás a la sociedad y afectás al medio ambiente. Forzás más al medio ambiente. Entonces, la resolución parte por la sustentabilidad. Por encontrar una forma de que nuestro desarrollo pueda ser perdurable en el tiempo. Lo que hoy estamos haciendo no lo es. Por lo tanto, lo que le estamos dejando para las próximas generaciones es un desastre. Un desastre. Bien, hablemos un poco de Soda y del presente, que tiene que ver con el Sip du Soleil y con el trabajo que están haciendo con ellos. Se anotan en una liga sumamente exclusiva porque estarán en ese mismo historial con los Beatles, con Michael Jackson, que tuvieron su espectáculo Love en el caso de los Beatles, Juan en el caso de Michael Jackson. ¿Qué significó recibir este llamado? ¿Tuvieron dudas para aceptarlo? Mirá, fue en realidad una búsqueda. Acá tiene mucho que ver Roberto Costa, que es un popar, nuestro amigo, socio y querido de siempre. Diego Saenz, que trabajó con Soda durante casi toda la vida. Y Daniel Kohn, que es el manager histórico de Soda, donde se propusieron esta locura de decir, bueno, ¿por qué no Sip du Soleil Soda estéreo? Y del otro lado tenías una compañía que no le encontraron a la vuelta al mercado latino y que era muy reacio a generar cosas de un montón de músicos o artistas. Porque ellos lo cuentan. Dicen, todos los días tenemos la propuesta de algún mega artista que quiere que le hagamos un show. Y lo que pasó fue que cuando llegaron con la idea de, mirá, te presentamos a Soda Stereos y estos tipos se volvieron locos. Y hoy, si yo tengo que rescatar algo, es la pasión, la entrega y el entusiasmo que tienen ellos de hacer este show. Realmente están casi más entusiasmados que nosotros. Y lo que ha pasado fue que se generó un equipo humano y una química entre ellos y nosotros muy grande. Yo, por eso, los otros días, el jueves, cuando hicimos la presentación, hablaba en las entrevistas, hablaba de, se agrandó la familia. ¿Por qué es así? Hoy somos una gran familia Sip du Soleil Soda Stereo, donde en nuestro caso personal nos han devuelto quizás un poco la sonrisa. El proceso de Gustavo fue doloroso, fue largo y la verdad que en mi caso personal me costó mucho hacerme a la idea de lo que había sucedido. Volver a revisar todo esto que hicieron fue como empezar a cicatrizar un poco eso. Sí, sí. Y el estar juntos con Laura, con Benito, con Lisa, siempre fuimos nosotros muy unidos. Y esto nos volvió a unir y nos dio la alegría necesaria como para decir, bueno, hay que seguir adelante. Lo que viene es magnífico, es algo emocionante. Si Gustavo estuviese vivo, estaría festejando y estaría disfrutando con nosotros esto. Así que eso es una de las cosas que yo hoy estoy rescatando más de este proceso, que va a ser largo y todavía, bueno, faltan muchas cosas. En varias ocasiones te escuché decir que esa vuelta monumental, valga el adjetivo de 2007, fue el momento en el que vos empezaste a ser, en el que ustedes empezaron a ser conscientes de lo que habían generado. Porque incluso antes era como, bueno, estaban ahí en el medio de la cosa y en 2007 fue esa explosión inmensa. Fue un poco más. Fue un poco más. Si yo te dijese cómo fue la apuesta, es cuando vienen Daniel y Roberto y dicen, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Ya las heridas entre nosotros, que eran heridas de nada, era de heridas de haber crecido juntos, éramos muy chicos cuando empezamos. Trabajábamos todo el día durante 15 años, entonces eso generó... Una relación cansada. Sí, como cualquier parte. Y entonces cuando nosotros volvimos a... tomamos la decisión y viene Daniel Cohen y dice, bueno, ¿cuántos River creen que podemos llegar a llenar? Tres, estimaban. No, dos. Gustavo y yo dijimos dos. Más de dos no hacemos. Vendimos tres en menos de 24 horas. Entonces esa fue la idea que tuvimos y creo que no cambió demasiado. Hoy yo entiendo que sí, que hay un montón, que hay millones de personas que aman nuestra música. Pero me sigo sorprendiendo como el primer día con ciertas situaciones. Que yo, el vicepresidente mundial de una gran compañía de autos, que ni siquiera habla castellano, fanático a ser ritmo de su batería. Hoy te venís a enterar de cosas así que decís, bueno, es así. Es así. Es así. O chiquitos, ¿no? Hoy las redes sociales tienen la posibilidad de que cualquiera se acerca a vos y te diga algo. Y la realidad es que, qué sé yo, nenes de 12 años, 13 años, fanáticos de Soda. Bueno, Soda un poco internacionalizó el rock en español también, ¿no? Soda fue la primera banda que hizo, que llevó el rock en español realmente a toda Latinoamérica. Antes de Soda había algunas cositas medias perdidas por Latinoamérica, pero el rock en español no existía. No existía. Fuimos la banda que generó el gran movimiento del rock en español. Y obviamente que atrás nuestro después pudieron pasar dos cosas. Empezaban a salir un montón de bandas argentinas y por otro lado un montón de bandas locales que las compañías no le daban importancia en los diferentes países. Dijeron, che, pará, teníamos un demo de una banda que nos dábamos, bola, castellano. Y así salieron que yo, que hay fanes, la ley, qué sé yo, un montón de bandas locales. Un montón de bandas. ¿Cómo siguen tus proyectos de cara ya al 2016? ¿Vas a estar más involucrado con la música por lo que leí, no? Espero, espero, espero estar más involucrado con la música. Por un lado sí viene todo el trabajo fuerte de la música de Soda Stereo, que es algo fabuloso, es algo emocionante. Emocionante, emocionante porque digitalizamos los masters, no los masters, los tapes donde tenían los multitracks, o sea, hoy podemos escuchar la voz de Gustavo Sola, la guitarra de Gustavo Sola, la batería, todo por separado, tal cual nosotros grabábamos los discos, así que todo eso lo digitalizamos y empezamos lentamente un proceso que es generar los temas para el show. Y te aseguro que por momentos te quedás petrificado porque, wow, lo que hacíamos es un recordar y un revivir y revalorar. Y creo que eso va a tener, en principio, una excelente música, esperamos, para este tremendo show que va a ser el Cielo de Soleil. Y después, yo ya tengo ganas de hacer millones de cosas con eso, ¿no? O sea, que posiblemente a futuro aparezcan otras cosas. Y con Revolución 21, ¿seguir? Revolución 21 sí, cuesta mucho. Yo soy una persona que no, por el momento, no estoy aceptando el acompañamiento de la gente. Cuando hablo de acompañamiento, es acompañamiento económico, ¿no? Yo digo, prefiero tu compromiso y no tu dinero. Pero se hace muy difícil. Increíblemente, las causas ambientales son las últimas en cantidad de donación a nivel mundial. La primera es la religión. Y parece raro, ¿no? Porque sin medio ambiente, sin un planeta donde vivir, no tenés donde ejercer nada, ¿no? Y va a haber chicos con más hambre, más enfermedades. Pero bueno, es difícil realmente llevar adelante una fundación ambiental. Es difícil, pero bueno, de eso se trata. Seguir, insistir y ponerle toda la pasión. ¿Qué soñás para vos? Digo, vos sos de esas personas de las que uno piensa, bueno, esta persona debe haber cumplido todos los sueños. Porque hasta Steve Jobs, tu ídolo, te nombró Apple Master. Bueno, eso, sos parte de la formación de una banda histórica. ¿Qué soñás para vos de cara al futuro? Sí, es verdad que logré muchos sueños importantes. Pero es un problema, porque hay que fabricar nuevos, ¿no? No, me podría también dormir así. Lo que pasa es la curiosidad y la energía no para. Pero, mirá, yo creo que hay un montón de sueños. Sueños personales, tengo deudas pendientes, como formar una familia o no. Yo creo que hay ciertas cosas que tienen su tiempo. Tampoco es eterno, pero tampoco hay que desesperarse. Yo creo que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. Por lo demás, qué sé yo, te podría nombrar una lista interminable de cosas que tengo ganas de hacer. Hoy, en lo que estoy realmente dedicado es en lo del Cirrus Soleil, en lo de R21, que como te digo, es apasionante. Porque lo que vuelve de la gente es totalmente diferente a lo que pasa con la música. O sea, vos cuando haces música generás un cariño y una admiración. Pero acá es otra cosa. Vos vas a un super, vos a un lugar y te agarra un tipo y te abraza y te dice gracias por lo que haces por mis hijos. Y te emocionas hasta la médula. Entonces, después, bueno, veré si este año puedo seguir con Molly y ahí hay una lista. Veremos. Bueno, para terminar te voy a pedir que me dijese una frase que consideres valiosa. Bueno, una frase que tiene que ver con esto. Que yo siempre digo, lo mejor está por venir. Y es una forma de ver la vida, para mí, positiva. Y es una forma de ver que por más difícil que sean las cosas, siempre hay algo bueno por venir, en cualquier aspecto. No siempre tiene que ser algo económico. Lo mejor está por venir, para mí. Muchas gracias por venir, Charly. Así pasó Charly, Alberti, por conversaciones. Nos vemos la próxima con otra historia que nos inspire. Charly. 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 Charly.